HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque el licenciado Jorge Bonilla está arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hoy está de fiesta la princesita de la casa, Esther Turcios. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy es un día muy especial porque José Daniel Funes está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos, tíos, primos y toda su familia quienes le aman mucho. ¡Feliz 19 años! Para Lesbia Alexandra Flores, de parte de sus padres, hermanos, tíos, abuelos y toda su familia, les saludan hasta el latillo. Hasta Ocotepeque queremos felicitar a Yair Martínez por estar cumpliendo sus 14 años de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. ¡Muchas felicidades para Kevelin García por estar cumpliendo un año más de vida! Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial porque la pequeñita de la casa, Kimberly Paola Izaguirre, está cumpliendo sus 8 añitos de vida. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy está tirando la casa por la ventana Soemia Abigail Ávila. Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios le bendiga grandemente. ¡Muchas felicidades para Fernanda Mejía, quien está cumpliendo un año más de vida! Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que en este día tan especial la pase de lo mejor. ¡Feliz cumpleaños para Selin Ruiz, de parte de toda su familia y amigos quienes se desean lo mejor! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!